El pasado 26 de abril, en la sede de CAEP, tuvo lugar la Asamblea General de la Asociación Balear de Asarvéis Inmobiliaris. Allí se dieron cita a los agentes inmobiliarios de las 24 inmobiliarias que actualmente conforman la primera MLS de Baleares. En esta ocasión, la reunión contó con la asistencia de tres empresas proveedoras de la asociación que aprovecharon la ocasión para realizar una presentación sobre sus servicios. Path Talents de Visibility explicó qué es el home staging y las ventajas que conlleva contratar este servicio. Significa puesta en escena, es eso simplemente, es coger el espacio, escenificarlo. No es decoración porque no somos interioristas. Intentamos que esta casa se venda en el menor tiempo posible y al mejor precio. En segundo lugar, intervino Virginia Ketklash, de la Agencia de Comunicación Televisión de Baleares, que habló sobre la importancia de la figura de un community manager en una empresa. Todo lo que yo estoy comentando, lo que buscamos es potenciar esa inversión que está haciendo Apsi para que salga lo más rentable posible. Es una inversión. Contra más feedback consigamos, muchísimo mejor. No nos vamos a conformar con 100 visitas y podemos conseguir 1000 y lo podemos hacer porque sois muchísimos y de cada vez sois más. Finalmente, María Romero, de Fotocasa, presentó la nueva aplicación para smartphones y tablets que acaba de lanzar este portal inmobiliario. A ver, si tú antes tenías la inmobiliaria a las 8 horas del día abierto, pues cuando pasamos al tema online, pues era un espectro más amplio y ahora desde que se puede enviar en el iPhone y el iPhone lo llevamos todo el día, o sea, es que son prácticamente las 24 horas. O sea, lo que le decimos al usuario final es que pueda consultar el mueble cuando quiere como quiera. Además, con una inmediatez que es lo que ellos quieren. Todas las exposiciones despertaron el interés de las inmobiliarias que conforman Apsi.